El regreso del rey El regreso del rey Les estamos tocando esta cumbia sonidera Todos están gozando esta cumbia sonidera La banda está bailando la cumbia sonidera Dedico a los sonidos esta cumbia sonidera Música Les estamos tocando esta cumbia sonidera Todos están gozando esta cumbia sonidera La banda está bailando la cumbia sonidera Dedico a los sonidos esta cumbia sonidera Goza la cumbia cumbia sonidera Duele de... Duele de tambor ¡Huevo! Anda caballero ¡Vaya! ¡Montana! 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 ¡Carol Salazar! ¡Papacito! ¡Wu-fi! ¡Buevo! ¡Buevo! ¡Familia Acorchado! ¡Buena! ¡Buena, mami! ¡Es igual! ¡Glado! ¡Cabito! ¡Ju-ju-ju-ju-ju! ¡Ju-ju-ju-ju! ¡Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju